Vamos a revisar juntos el emol para contarles lo siguiente. Southwick confirma que el cambio de gabinete será antes del 11 de noviembre. El vocero de gobierno explicó que la salida adelantada de ministros con aspiraciones parlamentarias responde a una girada del presidente Sebastián Piñera. El ministro vocero de gobierno confirmó esta mañana que el Ejecutivo realizará un cambio de gabinete antes del próximo 11 de noviembre. Se señaló el secretario de Estado que los ministros con intenciones parlamentarias deben salir por ley antes del 16 de noviembre, pero debido a que el presidente Sebastián Piñera iniciará una gira, el cambio en el gabinete se realizará en torno a esa fecha. Respecto a los ministros presidenciables, Andrés Alamán y Lorenz Goldborn, Chadwick señaló que el presidente ha dicho que después de la elección municipal, o sea, a partir de hoy día, hará una evaluación para tomar esta determinación con los ministros presidenciables si continúan o no. Así que el que diga que sabe lo que va a pasar ahí aún está hablando más de oída que de verdad, señaló en este caso el ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick, entonces antes del 11 de noviembre se confirma este cambio de gabinete y debieran salir aquellos que tengan aspiraciones de llegar al Parlamento, porque así la ley lo estipula. 11 de la mañana con 11.